a terceros que ejecutaban desalojos, también se crearon, implementaron diversas políticas de cobranza social. ¿Cuál es la idea de este concepto? Es precisamente que todas las personas tengan oportunidad de pago y que cuenten con programas de alivio de deudas y que finalmente quien quiera pagar, que es la mayoría, inmensa mayoría de los mexicanos que quiere pagar su casa, tenga oportunidad de hacerlo y que el informe no cierre las puertas. Eso fue uno de los mandatos del presidente. Y finalmente, y referente al caso que se presentó aquí el 28 de septiembre, presentaban un programa que ya se canceló en esta administración, hace cerca de dos años se canceló este programa, pero existía una cosa que se llamaba hipoteca verde, que no era ni hipoteca ni era verde y le daban obligatoriamente al trabajador que quería sacar una casa, le daban un crédito adicional para que comprara unos aparatos que además seleccionaba el propio Fonavit, imagínense, que no tenía ninguna competencia en el asunto. Bueno, decir que ese programa se canceló, generaba muchas quejas, generaba también dudas sobre las empresas que operaban este programa, incluso lo reportamos al servicio de administración tributaria y finalmente fue cancelado definitivamente. Decirle también al compañero que expuso el caso que el monto que se haya otorgado en ese crédito por concepto de este programa, en caso de que no se haya utilizado, se va a haber beneficiado o apoyado a 4.6 millones de acreditados que ya contaban con un crédito del instituto que se había dado ya hace varios años. Recordar que la relación de crédito es una relación a largo plazo, normalmente son créditos a 30 años y son las historias de vida de las personas y se han beneficiado a 4.6 millones de familias con distintos programas de reestructura de créditos, con donaciones de deuda, descuentos al final de pago. El presidente mismo nos pidió un programa que se llamaba 90-10, donde si habías pagado el 90 por ciento de la deuda se descontaba el 10 por ciento final. Se han dado apoyos también cuando fueron el COVID, que lo reportamos en las conferencias vespertinas, cuando fue toda la emergencia sanitaria. En fin, se han apoyado 4.6 millones de familias y se han hecho descuentos con donaciones o reestructuras que equivalen a 172 mil millones de pesos. Y uno de estos programas en la que sigue está el programa de responsabilidad compartida, que era una demanda muy sentida de los acreditados que tenía que ver con que las deudas subían cada año y subían precisamente actualizadas con la inflación o con el salario mínimo. Estos créditos desde 2019, aquí en esta conferencia se presentó el programa para convertirlos a pesos y el efecto de esta conversión es precisamente en primera reducir el saldo, congelarlo, congelar la mensualidad, o sea, ya no sube nunca más. Y con esto se han apoyado a un millón de familias y se han hecho descuentos a los saldos equivalentes a 79 mil millones de pesos. Y a pesar de que hemos avanzado con un millón 76 mil familias, informarle a quienes tengan un crédito que hayan sacado antes de 2016 que el programa está abierto, es una ventanilla electrónica que lo pueden hacer a través de mi cuenta.infonavit.org.mx, ahí simplemente convierten su crédito y con eso lo congelan, evitan incrementos anuales al saldo, incrementos a la mensualidad y con eso pueden tener una senda de pago cierta y que la familia además se pueda organizar y decir, bueno, necesito tanto para pagar mi crédito, se organizan y así van pagando con una mensualidad congelada que ya no sube, ya no están con el Jesús en la boca cada enero. Pero también en la que sigue, en el programa de crédito también el presidente nos ha pedido quitar a intermediarios, generar libertad al trabajador por sobre todas las cosas. Finalmente, el obrero antes se lo obligaba a decir te toca aquí la casa, etcétera, eso ya no sucede y se han otorgado en esta administración 2.2 millones de créditos y se ha extendido las opciones de crédito. La idea es que el trabajador lo que necesite, que el Infonavit lo pueda financiar. Y estas necesidades van de todo. En esta administración se permite hoy comprar un terreno, construir en terreno propio, incluso terrenos ejidales, las familias están construyendo sus viviendas. También se pueden sacar cuantos créditos necesite la familia, siempre y cuando liquiden el anterior, que eso fue una reforma a la ley que propuso el presidente de la República. Créditos de mejora, reparación, microcréditos para hacer mejoras urgentes al lugar. Y finalmente, también hemos abierto el Infonavit a que instituciones como el caso de la policía de Yucatán, que también fue algo que salió en la conferencia mañanera y fue instrucción del presidente, se incorporara a tener créditos del instituto. En total, presidente, se han distribuido 1.1 billones de pesos en las distintas modalidades de crédito durante esta administración. También decirle, presidente, que los esquemas de crédito son más flexibles y benefician a quienes antes no podían acceder a créditos. Como ejemplo, este año se hizo el programa Mujer Infonavit, que es un programa ya vigente, donde a las mujeres se les dio oportunidad de acceder más rápido al crédito, con menos número de meses cotizados. En segundo lugar, se amplía el plazo y la edad en que las mujeres pueden pagar el crédito. Y la razón es muy sencilla. Analizábamos el mercado laboral y las mujeres al mismo trabajo a veces tienen un sueldo menor y eso genera menor densidad de cotización en la cuenta de vivienda, menor ahorro, menor crédito y necesitamos darle a las mujeres un giro. Si tratas a los trabajadores por igual, con una regla ciega, difícilmente las mujeres podían alcanzar un crédito que fuera atractivo a sus necesidades y por eso se hizo el crédito de Mujer Infonavit, se ampliaron los créditos familiares, ya no tienes que estar casado o casada para sacar un crédito, puede ser un crédito con tu mamá, puede ser un crédito con una pareja, con un amigo, con un colaborador del trabajo y comprar juntos una propiedad o cualquier otro tipo de crédito. Todos los créditos están aparejados a los programas de cobranza social. Se aumentó la edad para sacar un crédito, los hombres a 70 años y las mujeres a 75 y además en la que sigue se ha abaratado el crédito. Ahí pueden ver la comparativa con datos del Banco de México a mitad del año. Ahí están las tasas bancarias y cómo está el Infonavit. Ahí se puede ver en la parte hipotecaria, que es para adquisición de vivienda. Los bancos prestan entre 22.7 por ciento y en promedio en 11.30 por ciento, mientras que el Infonavit presta desde el 3 por ciento, que es para los trabajadores que menos ganan. Los que ganan el salario mínimo obtienen un crédito al 3 por ciento, que hoy sería un crédito incluso por debajo de la inflación. Y para los créditos de mejora, créditos de consumo, que son créditos directos a la gente, donde ellos pueden comprar sus materiales, ir organizando cómo quieren hacer su obra. Se dan créditos hoy al 10 por ciento y si lo comparamos con las ofertas comerciales, que son entre 40 y 27 por ciento, el Infonavit se ha vuelto o se ha convertido hoy en una opción social, para que las familias puedan construir un patrimonio, para que la clase media, los obreros puedan obtener y mejorar el patrimonio que ya tienen, comprar un terreno, construir una casa o comprar una nueva o existente. Así que esto es lo que se ha hecho con el Infonavit, presidente, y con esto daríamos también respuesta al planteamiento que se hizo aquí en la conferencia. Gracias.